¿Cómo están ustedes? Lunes 13 de septiembre, año 2021. Soy Jesús María Enríquez y en esta ocasión me voy a referir a un trágico accidente que hace aproximadamente dos horas y media sucedió en la ciudad de Santa Marta, más concretamente en la carretera que conduce la toncar del Caribe de Santa Marta al municipio de Ciénaga. Bueno, mi gente, la situación es la siguiente. Hay que precisar, de todas maneras pues hay que reconocer que los jóvenes que fallecieron en el accidente pues tal vez de pronto cometieron una imprudencia, no cruzar por el puente, no cruzaron el puente peatonal y se atrevieron, se arriesgaron a pasar la carretera, a mala suerte que venía un vehículo, una Jailuz, al parecer con un tío cerebrio, borracho, los arrolló, ocasionando la muerte a cinco muchachas jóvenes menores de 27 años y a un joven también menor de 27 años y hay cinco heridos. Lamentable la situación, lo que pasa en la ciudad de Santa Marta. Mi condolencia a las familias samarias que han perdido a sus seres queridos en este trágico accidente y también pues al conductor de la camioneta que de manera ebria ha ocasionado este accidente. Hay algunos puntos de vista que hay que tratar ya, que es la construcción de los puentes que de manera irresponsable se han hecho en la ciudad de Santa Marta, ¿cierto? Aquí hay que tener en cuenta la cultura del samario, del costeño ya. No es lo mismo construir un puente en una ciudad fría como Bogotá, Tunja o Manizales o en cualquier población de clima frío que en la costa atlántica. Incluso en Cali, en Cali es caliente, también pues ellos tienen otro ambiente y ahí con el departamento del Huila o la ciudad de Neiva que también es caliente pues estos puentes no pueden ser iguales y dejan de estar el error. Entonces se les ha dado a los que planifican y a nuestros gobernantes que se construyen un proyecto en Bogotá, ese proyecto es para la nación. No señor, Bogotá es un clima frío y amerita unas condiciones por su topografía y por su mismo clima y por la cultura del bogotano. Así como en Tunja o Manizales, ya lo dije, es diferente a la costa atlántica. Entonces estos puentes aquí, parece que los peatones no lo utilizan. O sea, la mayoría de los peatones, yo lo utilizo, pero vean, lo utilizas a la fuerza prácticamente. Porque es que es una eternidad cruzar un puente de esos. Ya se necesitan varios minutos, demasiado. Ustedes van a decir, bueno, pero sí es mejor cruzarlos. No, lo correcto es construir un puente acorde a nuestra cultura, a nuestra cultura costeña. Así de sencillo. Entonces, estos alcaldes irresponsables deberían responder por permitir estas construcciones. La topografía, la geografía costeña es distinta a la de Bogotá, a la de Manizales. Pues no estamos conformes con estas construcciones de estos puentes. Son muchos accidentes, porque precisamente, pues incluso cuando uno atraviesa un puente se está expuesto a que lo atraque. No hay seguridad, ¿ok? Entonces, pues, lamento la situación y este es su mensaje. Yo pienso que hay que demoler esos puentes o hacer unos puentes peatonales que sean acorde a nosotros, a la cultura del costeño. Y lamento el accidente donde perdieron la vida de estos muchachos. Pero también es responsable el conductor ya. Está prohibido consumir licores para conducir vehículos. Esto es un delito penal. Pero esta es la costumbre que tienen todos los que utilizan estos medios de comunicación. Entonces, desde acá, pues, esta es mi opinión personal para ustedes. No estoy de acuerdo con esta situación y lamento sinceramente lo ocurrido ya. Pero hay que ponerle coto a estos proyectos que son prácticamente contrarios a la cultura del pueblo costeño. Nosotros los costeños somos distintos a los bogotanos y a estos pueblos del interior del país. También reconociendo, por ejemplo, que hay ciudades como Cali, como Naiva, incluso como Ibagué, que también tienen un poquito de clima caliente. Y ahí también se nota la diferencia, ¿cierto? Entre ellos mismos que están allá en la región Andina, hay pueblos calientes, ya, donde sale el sol. Y se nota la diferencia de culturas. ¿Qué más decir para nosotros los costeños? Los costeños tenemos otras culturas, otras creencias, pero están siendo vulneradas desde Bogotá. Entonces, se hacen unos proyectos que no van a acorde a nuestra realidad, a nuestro territorio, a nuestra geografía. Lamentando eso sí, reitero, el fallecimiento de las cinco muchachas, del joven y de los que están heridas. Y también lamento la situación del señor conductor, que de manera irresponsable, condució un vehículo en estado de embriaguez. Eso lo dijo la Policía Nacional de Colombia a través de la MESAM, Policía Metropolitana de Santa Marta. Y entonces, con dolencias, vamos a poner dos pilas Santa Marta. O sea, ya es hora de que intervengamos en todos estos proyectos. Los alcaldes y políticos no pueden pasar por encima de los pueblos. ¿Ok? Bueno, mi gente, lamento mucho y mis condolencias. Desde aquí de la ciudad de Santa Marta, les habló Jesús María Enríquez, lamentando este trágico accidente ocurrido en nuestra bella ciudad. Hoy lunes, 13 de septiembre del año 2021. ¿Ok? Dios los ama y Dios los proteja a todos.